¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el lunes 31 de julio del año 2023 en nuestra Cámara de Diputados. En la cuenta, y tal como nos menciona el periódico electrónico Emol, la Cámara Baja realizará investigación por posible filtración de información de comisión que fue declarada como secreta. Se trata de la postura de las Fuerzas Armadas respecto a las normas del uso de la fuerza que se está tramitando en la Comisión de Seguridad y Constitución Unidas de la Cámara de Diputados. Y esto porque en el diario La Tercera se filtraron las opiniones que tienen representantes de estos organismos sobre el proyecto de ley que fue ingresado por el Ejecutivo de Gabriel Boric. Entonces habrá que ver quién es el responsable de la filtración, dado que está amenazado con las penas del Código Penal, acorde a que no se puede difundir información de este tipo de instancias de nuestro Congreso Nacional. Yendo a los proyectos de ley discutidos y votados en esta ocasión, el primero de ellos fue en fácil despacho y fue aquel, iniciado en moción, en este caso por senadores, que establece el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, siendo este proyecto aprobado por 123 votos a favor y uno en contra. Esto fue en los mismos términos por los cuales lo aprobó tanto la Comisión como nuestro Senado en el primer trámite, lo que significa que este asunto va a promulgación. Ante esto, el sitio web de la Cámara de Diputados nos dice lo siguiente. 29 de octubre será el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. Solo cuatro horas y media pueden separar a una persona que sufre de un conocido también como ACV, de secuelas graves e incluso la muerte. Para concientizar sobre este tema, el Congreso despachó a ley un proyecto que establece un día especial en el calendario para realizar acciones de prevención. Siendo este coincidente con el Día Mundial en la Orden del Día, el primer proyecto que pudo ser discutido y votado fue aquel de ley, iniciado en mensaje, en este caso por el gobierno de Gabriel Boric, que autoriza única y excepcionalmente el tránsito de los vehículos oficiales de los 29 Juegos Panamericanos y Séptimos para Panamericanos Santiago 2023 dentro del país. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Dada la urgencia de discusión inmediata impuesta por el Ejecutivo, este asunto fue discutido y votado tanto en general como en particular a la vez, siendo aprobado por 125 votos a favor de manera unánime en esta instancia. No hubo ni petición de votación separada ni fue objeto de indicaciones, lo que significa que este asunto avanza a segundo trámite constitucional, tal como salió de la Comisión. Ante esto, el sitio web de la Cámara Baja nos dice lo siguiente. El proyecto aprobado facilita el tránsito de vehículos oficiales de los Juegos Panamericanos. La iniciativa considera un sistema único y excepcional para los cerca de 800 vehículos que se ocuparán en el evento para el traslado de las delegaciones deportivas, técnicos y miembros de la organización. El objeto de este proyecto es para dar cumplimiento a parte de las obligaciones contenidas en el contrato de ciudad sede. Dichas exigencias apuntan a proporcionar un sistema de transporte libre de cargo, seguro, confiable y eficiente dentro del país para los atletas, oficiales de los equipos, oficiales técnicos, medios, transmisores poseedores de derechos, patrocinadores, proveedores y concesionarios, fuerza laboral relacionada con la actividad, ejecutivos y personal de la organización e integrantes de las comisiones médica y técnica de Panaman Sports. Según se explicó durante el trámite, la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023, mediante un mecanismo de canje publicitario, recibirá en arriendo una flota de cerca de 600 vehículos nuevos que permitirán cumplir con los requerimientos descritos. Sin embargo, la alternativa considerada colisiona con la normativa vigente que demanda a todo vehículo motorizado lo siguiente, circular con su placa patente única instalada, el permiso de circulación otorgado por una municipalidad y el seguro obligatorio de accidentes. En tal contexto, resulta imperativo establecer una autorización excepcional mediante disposiciones especiales, permitiendo así la circulación temporal y el uso de los vehículos nuevos que mediante el referido canje se pondrán a disposición de los Juegos Panamericanos. Los parapanamericanos quedan fuera de este convenio porque se requieren de vehículos especiales que se arrendarán. El segundo punto de la orden del día, que fue votado pero solamente en general en esta ocasión por haber sido objeto de indicaciones, fue aquel proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y esta iniciativa traía informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones que había sido rendido en una sesión anterior, encontrándose la discusión pendiente. Y en esta instancia, este asunto fue aprobado en general por 77 votos a favor, hubo 24 en contra y 25 abstenciones, lo que significa que este asunto vuelve a la Comisión para su debate en particular. El tercer punto de la orden del día, era el proyecto de ley iniciado en moción también por diputados, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales que se encontraba rendido y cuya discusión estaba también pendiente, siendo en esta instancia votado en particular. Hubo múltiples votaciones y producto de ellas, el proyecto fue aprobado en los mismos términos por los cuales lo realizó la Comisión en su segundo informe, yendo en esos términos a segundo trámite constitucional rumbo a nuestro Senado. Al respecto, el sitio web de la Cámara Baja nos dice lo siguiente, incluirán participación ciudadana en retiro de industrias, La iniciativa, que también considera el principio precautorio en este tipo de decisiones adoptadas por autoridades respecto de establecimientos o industrias que causen daños o molestias a la población, fue aprobada por la Cámara en particular y despachada al Senado. Si uno aprecia el link, que también voy a dejar abajo en la descripción de este video, nos muestran cuáles son los objetivos que persigue este proyecto, y para ello se menciona que los establecimientos que realicen actividades productivas que se encuentren mal ubicados, que causen molestias o daños a la población urbana o rural, deberán trasladarse dentro del plazo que les señale la municipalidad. La decisión debe contar con previo informe del Departamento de Salud de la Subsecretaría de Salud Pública. Este plazo no podrá ser inferior a un año contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva. También nos destacan que deberá contener un informe relacionado a la enunciación de las normas de emisión y calidad correspondiente, como deberá ser la resolución municipal que disponga el retiro de los establecimientos productivos, cuyos criterios serán utilizados también sobre las actividades productivas ubicadas en zonas urbanas o rurales, y, en cuanto al Código Sanitario, nos dicen de que la subsecretaría regional ministerial correspondiente podrá disponer el traslado de aquellas industrias o depósitos de materiales que, a su juicio, representen un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la población tanto urbana como rural. Dentro del debate parlamentario, en su mayoría los diputados se manifestaron a favor de esta iniciativa porque, según ellos, previene graves daños a la salud de la población. Valoraron que se permita el traslado de industrias riesgosas considerando informes técnicos por parte de los municipios que tendrán nuevas potestades. En ese sentido, relevaron que las personas puedan vivir en un ambiente libre de contaminación y tener una mejor calidad de vida. En tanto, el autor de las indicaciones rechazadas, el diputado Johannes Kaiser, cuestionó el criterio amplio que tendrán los municipios para cerrar establecimientos y pedir que estos abandonen el lugar en que operan. Dijo que se pueden producir casos no deseados, como pedir a cambio de no cerrar compensaciones monetarias. En ese sentido, consideró que ya existen criterios técnicos establecidos. En esta sesión, también se siguió con la discusión del cuarto punto de la tabla, que es el proyecto de ley que previene y sanciona el eco blanqueo o lavado verde de imagen, pero no alcanzó a votarse porque faltaron dos diputados por intervenir y concluyó el tiempo de la orden del día. Antes de las votaciones, se realizó un homenaje a cargo de la diputada Mercedes Bulnes, donde se conmemoró el Día de la Mujer Piloto en honor a Graciela Cooper Godoy, quien el 26 de julio del año 1930 se convirtió en la primera mujer piloto del país. Siendo esto, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!